... Grandes traidores a España desenmascar a los judas que cambiaron para siempre nuestra historia. A través de sus páginas podemos encontrar capítulos en los que vemos... ...cómo en España no solamente hemos permitido que se olvide a nuestros héroes... ...también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Pero lo peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes... ...directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Por eso este libro es fundamental, porque sólo conociendo a los traidores del pasado... ...podremos identificar a los enemigos del presente. Y seguimos con nuestra agenda política. El pasado martes el Consejo de Ministros aprobaba justamente su agenda... ...para lo que es esta próxima legislatura. El Ejecutivo tiene intención de sacar adelante 92 leyes a lo largo de este año. La mitad de ellas se remitirán a las Cortes antes de agosto. La vicepresidenta Calvo anunció que las inminentes serán la Ley de Educación... ...la del cambio climático, contra el fraude fiscal y la modificación del artículo 49 de la Constitución... ...para cambiar el término disminuidos para referirse a personas con discapacidad. Pero no dio fechas para la reforma del Código Penal, aunque sí dijo que se tramitará a lo largo de este año. El Ministerio de Justicia tendrá lista la reforma para antes del verano... ...pero hay que superar los enfrentamientos que este departamento está teniendo con el de Irene Montero... ...que quiere capitalizar los cambios que afectan a los delitos sexuales. La ministra de Igualdad quiere lucirse con su Ley de Libertad Sexual... ...bautizada ya como la Ley del Solo Sí es Sí. El texto propone eliminar los abusos y unificarlos en un solo delito de agresión sexual con agravantes. De esta forma busca regular los delitos sexuales en base al consentimiento... ...de acuerdo con el Convenio de Estambul y no solo a si existió violencia e intimidación. Actualmente estos dos elementos son requisito para considerar un hecho como agresión sexual y no como abuso. La reforma, en principio, considera agresiones todos los casos, pero plantea rebajas de condenas. Además, según publica hoy OK Diario, Irene Montero pretende implantar un ambicioso plan de formación sobre la libertad sexual. El conocido Solo Sí es Sí, es decir, el consentimiento expreso de la mujer para mantener relaciones sexuales. Así, jueces, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, funcionarios implicados y cargos electos... ...tendrán que adquirir conocimientos sobre los nuevos conceptos en materia de violencia sexual... ...que serán obligatorios y puntuarán a la hora de ascensos y promociones. Hace unos días, Irene Montero ya desató la polémica cuando dijo que los policías, nuestros policías... ...cuando reciben una denuncia de agresión sexual, lo primero que preguntan es si la mujer iba vestida con minifalda. Cuando una mujer denuncia una agresión sexual, se le pregunta que si iba vestida con una minifalda... ...y que a lo mejor como iba con una minifalda iba provocando que sea la mujer la que dice hasta dónde quiere llegar. Y yo creo que es evidente que una mujer no hace falta que diga sí todo el rato, pero que el foco no puede estar puesto... ...en cómo iba vestida la mujer, en qué cosas estaba haciendo la mujer, en si estaba bailando o no de una forma muy provocativa... ...que es por desgracia lo que estamos viendo ahora y lo hemos visto en juicios muy mediáticos y muy recientes... ...y en vídeos y en imágenes que demuestran cómo todavía muchas mujeres se sienten culpabilizadas... ...cuando denuncian que han sido víctimas de una agresión sexual. Yo, si me permiten, no creo que nuestros policías, excelentes profesionales todos ellos... ...se dediquen a preguntar a una mujer que denuncia una violación, una agresión o un abuso sexual... ...si llevaba minifalda o era ella la culpable porque iba como provocativa por la calle. No sé, Cristina, ¿qué te parece? Bueno, esto es una calumnia más de Irene Montero hacia nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esto es fruto de su imaginación porque en ningún policía, en ningún guardia civil... ...y aparte que a mí en el Congreso me ha llegado el malestar, tanto por parte de Policía Nacional... ...como de la Guardia Civil, de estos inventos de la señora Montero, bueno, de la ministra Montero. Y bueno, ahora lo que está proponiendo es adoctrinar a los jueces con perspectiva de género, ¿no? Con ideología de género, lo que quieres es someterles a la ideología feminista más radical... ...y con esto someterles a los jueces y legisar absolutamente todo. Con este feminismo radical, dime. Nada, que es simplemente que nadie está intentando adoctrinar a nadie, sino cuando hay una alarma social... ...y latente, como el que mueran 800 personas, que es lo que llevamos, casi 900 mujeres que han muerto... ...por violencia, por sus parejas, es una alarma social y evidente que se tienen que tomar medidas. Yo tampoco creo que ahora a los policías se les preguntes cómo iban vestidas... ...pero sí que han sido unas preguntas que se han realizado en el pasado... ...en el cual a la víctima, de alguna manera, se le recriminaba su vestimenta como si fuera una forma de provocación. Y eso ha cambiado, tanto jueces como la misma policía, porque hay una serie de protocolos... ...sobre el tipo de preguntas que tienen que realizar y cómo tienen que tratar a las víctimas. Estoy de acuerdo, Ana. Esto ha pasado en el pasado. Entonces, eso se llama educación. No, y sigue pasando porque... Esto ha ocurrido. ¿Sigue pasando que un policía nacional te pregunta si vas comunizando o no vas comunizando? No, estoy diciendo que sigue pasando la alarma social en que sigues muriendo personas. Y que el feminismo es un movimiento sobre igualdad de derechos. No es que se intente, y esto lo repitiré una y diez veces... No tenemos igualdad en España, no tenemos igualdad de derechos en España. ¿Que las mujeres intenten estar por encima de los hombres? No, es igualdad. Es igual que yo no sé si en algún momento el movimiento abolicionista pensaban que es que una raza se quería imponer sobre la otra. Simplemente la igualdad de derechos. Entonces, no entender esto es que me parece gravísimo. O poner en igualdad lo que es feminismo y machismo, porque machismo es justamente la superioridad. El tener someter a la mujer sobre el poder y adoctrinamiento también del hombre y que tiene que hacer lo que diga a él, es sobre un movimiento que lo que está denunciando es que haya igualdad de derechos, igualdad de derechos. Me gustaría saber qué piensa Vox si eso lo trasladamos al movimiento abolicionista. ¿Pensaría eso o qué es? En Vox creemos que hombres y mujeres somos exactamente iguales en derechos y en libertades. Pues bienvenidos al feminismo. Eso es el feminismo. Bienvenido. Tú no has oído que yo he dicho el feminismo radical, que es el que defiende esta persona. Es que no hay... Yo no entiendo lo de radicalismo. Bueno, el feminismo radical, yo mira, si tuvieras tiempo, pero la verdad que es un poco largo, te aconsejaría que en el canal Parlamento de YouTube vieras la sesión de la Comisión de Igualdad con la comparación de la ministra de... me parece que es el jueves pasado, luego te doy exactamente la fecha. Sería interesante que la vieras completa y entonces vas a ver lo que es un feminismo radical. Bueno, yo le quería decir a la señora Montero que menos tartitas y más trabajar. Y me voy a explicar. Lo que no puede salir es criminalizando a la policía, que en España lo hace estupendamente bien, porque como bien ha explicado Ana, hay unos protocolos que se cumplen y la policía cumple. Y eso es lo que está sucediendo. Irene Montero no lo sabe porque está muy entretenida en Villatinaja. Y como está muy entretenida con las tartitas, ha retrasado la renovación del contrato del 016, que es el teléfono para las mujeres maltratadas. Y en este momento está en riesgo la licitación del contrato del 016 de mujeres maltratadas, porque esta señora que se dice feminista, yo creo que otras como Lidia Falcón dirían lo contrario, y de hecho ya está sucediendo en las redes, no importan un pimiento a las mujeres. Porque a Podemos las mujeres no le importan, lo que le importa es el poder y la ingeniería social de transformación de la sociedad. Y me voy a explicar. Dentro de esta acusación que hacen los policías hay una aún más grave, y es la de los jueces. Como si los jueces y el sistema judicial fallara continuamente, cuando la legislación penal española contempla perfectamente la ausencia de consentimiento en las relaciones sexuales. No es necesario ni siquiera que una mujer cuando sufre una agresión diga un no. Basta con que se infiera, que se oponía a esa relación para que los jueces actúen y eso se considere agresión sexual. Detrás hay toda una ideología que no es feminismo. Y ya no lo digo yo, lean a Lidia Falcón, que creo que no es muy sospechosa de ser de derechas, de hecho es marxista y se sigue definiendo comunista, que está arremetiendo contra esto que están haciendo estos de Podemos. Los de Podemos ya han superado incluso la ideología de género. Ellos se definen ahora transfeministas. Ya el sexo y el género son constructos sociales. ¿Qué es lo que están haciendo en el fondo? Y Ana me va a tener que dar la razón, negar la ideología de género, porque si el sexo también es un constructo social, amigos, no ha habido terapatriarcado. Silvia. Bueno, yo creo que es que las declaraciones de la ministra de Montero han sido unas declaraciones sumamente imprudentes, porque el problema no está en la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es una actuación impecable, que está poniendo el foco en aquellos que les perseguían cuando se manifestaban, que lo que pasa es que parece que es un acto de venganza, porque es que no se entiende. O sea, hay una serie de protocolos y, de hecho, bueno, una amiga mía tuvo un incidente, fue al hospital y le pusieron en marcha el protocolo sin haberlo pedido ella y desde luego no le preguntaron si llevaba minifalda. Y solo porque el marido, bueno, pues tuvo ahí un tropiezo y era un patoso. O sea, básicamente, o sea, te digo una cosa así... Y desde luego el protocolo se puso en marcha y ya no tuvo ningún problema. Entonces, precisamente lo conozco, no sé, vamos, recientemente, y nadie pregunta si iba minifalda ni nada, pero es que la cuestión no es esa. La cuestión es que tiene la protección de las mujeres, tiene que basarse en un gran pacto de Estado de todas las fuerzas políticas. Tenemos que poner medios para que las mujeres que sufren violencia de género, violencia machista, pues puedan cambiar su lugar de residencia, darle facilidades para la movilidad laboral, que eso es lo que establece también la ley orgánica de violencia de género, darles ayudas para que puedan irse, bueno, pues a viviendas protegidas, tengan también medios de protección. A lo mejor hay mujeres que, por ejemplo, simplemente acompañadas con un perro, pues se sienten mucho más seguras. Y también ayudando a los hijos y a las personas que dependen de esas mujeres. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo los distintos partidos políticos para lograr un consenso para proteger, porque es verdad que cada vez hay más asesinatos y algo está fallando la ley, porque esto no se está evitando. Todavía no hay suficientes denuncias. Y hay mujeres que recientemente han sido asesinadas, tres mujeres, y ninguna de ellas había denunciado el caso. Entonces, hay que poner los mecanismos para ayudarlas. Pero es que el foco no está en los protocolos, que funcionan perfectamente. El foco está en las ayudas. A ver si alguna de vosotras me sabe explicar. En esta reforma que quiere sacar Irene Montero, sí quiere endurecer que cualquier actuación pueda ser considerada agresión y no simplemente abuso. Pero ¿por qué quieren rebajar las penas a los agresores sexuales? ¿Alguien me lo sabe explicar? ¿Que porque quieren rebajar las penas? Porque me parece contradictorio que quiera endurecer más lo que son los castigos por agresión sexual, pero sin embargo quieren rebajar el número de años de cada una de las penas. Yo no entiendo por qué. Yo lo entiendo perfectamente. Beatriz Jimeno, hoy directora de La Mujer, lo dijo perfectamente con el cuerpo aún en el juzgado de Diana Kerr, el día que se dicta sentencia y al asesino de Diana Kerr le condenan a la pena de prisión permanente revisable, dice que no quiere a los violadores entre cárceles. Pues detrás que hay una ideología happy flower de ingeniería social que pretende, por un lado, decir que les importan las mujeres, cosa que es falsa porque, insisto, a Podemos las mujeres no les importan. De hecho están enfrentadas a muerte con las ideólogas de género tradicionales del Partido Socialista. Pero me resulta contradictoria cuando se propuso la prisión permanente revisable para los violadores, que la izquierda está en contra. Es que están en contra de la permanente revisable y en contra de altas penas, porque en el fondo detrás lo que hay es ingeniería social y el cambio total de la sociedad y es lo que pretenden. Claro, eso se compadece con el sí es sí demagógico, porque ahí, ¿qué están haciendo? Criminalizar a los jueces, lo que explicaba yo antes. Pero vamos a ver. El sí es sí es mentira, porque nuestro ordenamiento penal ya se contempla, basta la mera actitud de una mujer. La mera actitud no tiene que decir ni sí ni no. El mero acto de resistencia o en su propia declaración, en sede judicial, para que se considere agresión sexual. ¿Qué están haciendo? Derruir el derecho. ¿Qué pasó con el tema de la manada? Fueron condenados en primera instancia por abuso. Una gran contestación social de grupos feministas diciendo que no, que eso era más que abuso, que era agresión, es decir, violación. Se les condenó, por tanto, a agresión, a violación, lo cual supone más años de cárcel. ¿Por qué ahora, insisto, esta reforma, que quiere que se condene más por violación, que cualquier cosa sea considerada violación, sea considerada agresión, más que abuso, y sin embargo las penas sean inferiores? Porque ella se basa en ideología sin gestión, o sea, ella lo que quiere es ideología, ideología, y no la gestión, no realmente prevenir esas conductas, porque realmente es establecer unas penas para prevenir. Irene Montero ha visto un obrero en su vida como ha visto una mujer maltratada o sabe lo que es la violación. Y ese es el gran problema que está haciendo, teorizando, cogiendo las teorías últimas del feminismo, del transfeminismo, perdón, y de la ideología queer, y ala, soltándolas tan alegremente, es que ni siquiera se paran a reflexionar. Mientras esta señora decía esto, yo repito, el 016, que es el número contra el maltrato, está puesto en almoneda por esta señora, porque en lugar de trabajar estaba haciendo tonterías. No creo realmente que sea así. Lo que sí está claro es que tampoco el poner más penas, más años, va a hacer desaparecer el delito. Si fuera así, sería estupendo, oye, vía masca y desaparece el delito, sería preventivo. Por favor. Entonces, la cuestión es que es una cuestión educativa, para prevenir y que no se cometen esos delitos. Sí, pero esto es el código penal, no la ley de educación. Ya, 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 pero tendrás que educar a... Sí, sí, pero eso será la reforma de la ley de educación. Ahora estamos hablando del código penal. Entra, entra, entra en parte. No, en el código penal no entra la ley de educación. No, lo que estoy diciendo es de actitud social, o sea, parte de nuestros recursos es la acción judicial y la acción educativa, porque lo que está claro es que... Pues ahora no estamos hablando de la educativa, que también ha anunciado la ministra que van a reformar la ley de educación. Pero no, no, ahora estamos hablando de la reforma del código penal. A ver, Silvia. Bueno, yo en primer lugar quiero decir que esta señora lo que quiere acompañar es la reforma del código penal con el 8M, que es puramente oportunista, porque esta reforma del código penal, que sí que es necesaria, porque el delito o agresión sí que exige, o violencia o intimidación, en el artículo 178 del código penal, sí que es necesaria, porque es verdad que la jurisprudencia puede interpretar la ley, pero la puede interpretar de distintas maneras, y lo mejor, para que se solucione todo en un mismo sentido, es regularlo de una manera clara la ley. Cuanto más clara es la ley, menos se necesitan los jueces. Eso está claro. Entonces, esta reforma es oportunista, y esta reforma exige un estudio mucho más profundo y de mayor calado por parte de expertos de derecho penal para ver cómo se regula de una forma especial este delito, porque efectivamente puede ser un delito o agresión sexual aquel que se presta sin el consentimiento, y se pueden poner también supuestos todavía más agravantes, porque me imagino que una agresión sexual con violencia también tiene que estar penada. El consentimiento tiene que ser sí o sí. Sí, sí, no. No, no, es que como no he sido agresivo, pero bueno, te he violado. No, 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 yo no estoy diciendo eso. La mentira, porque en nuestra jurisprudencia ya se contempla precisamente que no hace falta el decir el sí oralmente o decir el no oralmente. Hay jurisprudencia contradictoria. Basta una actitud. De hecho, Guadalupe Sánchez, que es una experta en estos temas, estaba estos días explicándolo fenomenalmente por los medios. Es que ya existe suficiente jurisprudencia, de verdad, para condenar. A mí me parece bien el derogar de una vez esto que aprobó el Partido Socialista, a la ley Belloc, que se cargó el delito de violación, porque hay que decirlo, quien retira del Código Penal el delito de violación es el Partido Socialista Obrero Español y volver a introducirlo con penas más graves, me parece muy bien, pero lo que no podemos caer es en pensar que los jueces no tienen a día de hoy herramientas suficientes como para castigar este tipo de delitos porque lo tienen. Amudena, la jurisprudencia es una interpretación, o sea, de cada uno. No, el Tribunal Constitucional ya ha hablado. Pero cada uno puede interpretar, el juez puede decir, bueno, me acojo a esta jurisprudencia, a otra, pero si te atañes directamente, si hay una ley que explícitamente trata el tema, pues me acogeré y será igual para todos, no tengo que ver la interpretación. Sí, me parece bien. Entonces, mejor que haya una ley que trate el tema a que no tengan que ver si me acojo una interpretación de un juzgado o de otro. Sí, está claro, la jurisprudencia no es puente del derecho en España, completa el ordenamiento jurídico, pero no es una puente del derecho. Y cuanto más clara sea la ley, mejor, pero que este delito hay que regularlo de una forma pausada y teniendo en cuenta también distintos factores. Por ejemplo, los casos relacionados con la libertad sexual y el uso de dispositivos informáticos que genera un mayor daño a la víctima, porque tiene un efecto de expansión. Pues eso nos ha planteado en la reforma del Código Penal y yo creo que sería una cuestión a plantear. Claro, porque es algo nuevo que está en nuestra sociedad y que evidentemente no lo planteará un año. Y ya que estamos hablando de los delitos de violencia sexual y que Irene Montero dice que se lo toma en serio, de paso que investigue lo que ha pasado con niñas violadas en Baleares, tuteladas. Porque me parece gravísimo que por política sea el partido que sea, se esté tapando y votando en contra de investigar qué ha pasado ahí. Me parece de una gravedad terrible. ¿Y crees que se amplifique el marco de investigación? Sí, claro, metemos a toda Europa. No, no, a toda Europa no, unos años. Han votado en el Parlamento, Baleares, han votado que no a una comisión de investigación y ayer en el Congreso votaron que no, con sus girotarras y sus separatistas y todos muy contentos. A un periodo concreto. Oye, que estamos hablando de días más a seis menores violados. Así es, se están negando a que se investigue tanto en Baleares como en la Comunidad Valenciana con el tema de Mónica Oltra, que es gravísimo. Pero bueno, hablando de la reforma del Código Penal, no es solamente el tema de los delitos sexuales lo que va a sufrir alteración. También, en compensación, como saben, a los separatistas de Cataluña, se trata de retocar la tipificación de lo que se refiere al delito de rebelión y de sedición y a la rebaja de sus condenas. Como les decimos, concesiones que se hacen a los separatistas de Cataluña. Por cierto, que la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Lledunés ha acordado hoy mismo aplicar el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a Oriol Junqueras y a Raúl Romeva. Los dos podrán salir seis horas al día, tres días por semana, para trabajar. Eso lo ha decretado la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, que es del Departamento de Justicia. Por cierto, controlado por la consellera Esther Capella, que es de Esquerra Republicana. Les suena el mismo partido que Oriol Junqueras. De esta forma, Junqueras y Romeva se suman a Jordi Cuchart, Jordi Sánchez, Joaquín Forn, Dulós Basa y Carma Furcadell, que ya han abandonado las cárceles en las que están recluidos algunas horas al día, para poder realizar voluntariado, trabajar o cuidar de familiares con edad avanzada. Es decir, que los presos condenados por el tema de sedición han pasado por la cárcel lo justito, justito, y ya tienen una serie de beneficios. Antes que nadie. Ya lo dijo Macarena Olona este verano, cuando se los llevaron a Cataluña, dijo, es que no les falta ni el indulto. Es que instituciones penitenciarias en Cataluña dependen de la Generalitat. Y esto ya hay declaraciones de Macarena Olona del día que les mandaba a Cataluña. Y la Consellería de Justicia de la Generalitat depende de la Esquerra Republicana. Exactamente. La Junta de Tratamiento independiente. Y además se envía informe al fiscal, aquí. No es que se tenga ni tiene la dependencia. El problema es la cesión de competencias. No, la Junta de Tratamiento. Es el gran problema. No, de verdad. Aprender a mirar el derecho penal. Lo aprueba la Junta de Tratamiento. Y son ellos los que realizan el informe. Y se envía un informe al fiscal, que puede decir si está a favor o en contra. Y se remite al juzgado de quien depende de la Fiscalía, nos quedamos más tranquilos. ¿De quién depende de la Fiscalía, nos quedamos más tranquilos. La Fiscalía no actúa. En este caso la Fiscalía no pinta nada por medio. Pero se envía al Juntado de Nacido y llegará al Tribunal Supremo. Pero quien realiza y quien son competentes... Y es la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Llego. Vamos, un tercer grado impurrior. En todas las cárceles hay una Junta de Tratamiento. Es una serie de profesionales, juristas, educadores, los que hacen el seguimiento de todos los presos. Y o el juez de vigilancia penitenciaria. Pero es la Junta de Tratamiento de la cárcel de Llego, que ha decidido dejarles en la calle. Pero oye, ¿serán profesionales? Sí, sí, te estoy dando la razón, estoy clarificándolo. O es que también los profesionales que están... No sé, pero Ana, de verdad, a mí me parece terrible que en la República, que no existe idiota, vaya a ser más grave robar un bonobús que pegar un golpestar. No lo sé, pero es que las juntas penitenciarias son profesionales y están en todas las cárceles. Pero la mesa de ayer, señores, no se habló nada, no tiene nada que ver, es una mesa normal que se tiene con todas las comunidades autónomas. Pero estamos hablando de la Junta de Tratamiento, de la Modena. Entonces, y por eso, y poner en cuestión a los profesionales que trabajan y ya dar por sentado que ellos son de una determinada ideología, me parece también... Si estuvieran en la cárcel de Sevilla, ¿les hubieran dejado salir? Bueno, han dejado salir a rato, hace poco. No sé si también pongo en cuestión a la Junta de Tratamiento que le ha dejado salir y si tiene que hacer algún curso de rehabilitación para... Hombre, pero después de cuánto tiempo le contiene. No, te quiero decir que hay juntas de tratamiento. La Junta de Tratamiento que la Junta de Tratamiento le impondrá un curso de jardinería. Me cuesta todo muy grave, todo me parece gravísimo. A mí lo que me parece muy grave es que de verdad dar un golpe de Estado en este país suponga cinco meses de prisión. Y de verdad que el Tribunal Supremo no ha dicho que es un golpe de Estado, que también vamos a tener que decir realmente los términos. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo según tú? No, ¿qué ha dicho el Tribunal Supremo? ¿Ha dicho que era un golpe de Estado? No, 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 no. Delito de sedición. Eso no es un golpe de Estado. A ver, no os oigo, no os oigo, una, una. Eso no es un golpe de Estado. Pues según el Tribunal Supremo, no. Delito de sedición con malversación de caudales públicos. Además no pusieron su dinero. O sea, robaron. Es un golpe de Estado robado. O sea, el tejero por lo menos puso su pasta. Claro, exacto. No sé yo. Es verdad. Entró dando tiros y violentando. Pero puso su pasta. Y violentando y dando tiros y con armas. Eso es un golpe de Estado. A ver, es que del siglo XX al siglo XXI las cosas avanzan. Ha habido cambios en la comunicación, ha habido cambios en la sanidad, ha habido cambios en todo. Y también en las formas de guerra, de dar un golpe de Estado. La guerra híbrida, la guerra híbrida, por ejemplo, de Putin no existía en el siglo XX. Según el Partido Socialista, la guerra híbrida de Putin, pelillos a la mar. Por eso se necesita actualizar el código penal. Porque había cosas que antes no había y ahora sí. Mira, entre algunas, las cuestiones informáticas. Sí, mira. Totalmente. ¿No te parece que el Tribunal Supremo ha estado en Cataluña? ¿No te parece que el Tribunal Supremo ha sido juzgada? ¿No te parece que el Tribunal Supremo ha sido juzgada a los que han dado un golpe? Que si he oído aquí... Lo que tú me has puesto de ejemplo, una persona que le han tirado una piedra... ¿No te parece violento el golpe de Estado en Cataluña? Es que estás utilizando una terminología que ni siquiera el derecho lo recoge, porque eso, según el Tribunal Supremo, es sedición, no es golpe de Estado. A ver, no. Según el Tribunal Supremo hubo violencia. Otra cosa es que la violencia, según el Tribunal Supremo, no fuera utilizada para la sedición, pero sí que hubo violencia y se reconoce la sentencia. No se recoge porque no llegan a probarla por ese delito y a las personas juzgadas. Se recoge en la sentencia que hubo violencia. Lo que no considera algunos magistrados del Tribunal Supremo es que iba dirigida a un fin que era la sedición y el incumplimiento de las leyes. Eso es lo que no considera, pero reconoce que hubo violencia. A ver, ¿cómo le decías? Cometer un delito de sedición y malversar el dinero de todos, cinco meses y a la calle. Bueno, pero lo que pretenden con la reforma del Código Penal es que la malversación ni siquiera te cuente. O sea, el delito de sedición sea un uno. O sea, mucho más fácil porque dices, bueno, yo voy cogiendo dinero público. ¿Qué toca? Bueno, pues doy el golpe de Estado. ¿Qué no toca? Pues bueno, como no me pueden imputar. Ya veremos cómo queda el Código Penal después de esta reforma que no lo va a conocer, como decía que ni la madre que lo parió. Otro tema que también quieren incorporar al Código Penal, convertir en delito la apología del franquismo. Veremos de qué manera se establece, puesto que eso puede entrar en seria confrontación con el artículo 20 de la Constitución que consagra nuestra libertad de expresión. ¿Qué pretende criminalizar la apología del franquismo? ¿Decir viva Franco será delito? ¿Decir que alguna cosa que pasó durante el franquismo que se hizo bien será hacer apología del franquismo? ¿Es una ley que pretende cambiar la ideología de tal manera que convierte en delito a aquellos que no opinan igual que los miembros del gobierno? Va a ser muy difícil establecer qué es apología del franquismo y qué no lo es. ¿Qué nos parece? Pues sí, la verdad, es una forma también de encarcelar las ideas, porque además es que el franquismo es una cosa que ya ha pasado, ya la han cambiado de sitio a Franco, nada más llegar... O sea, es que no tiene sentido. La ley de memoria histórica esta que impulsó el PSOE, que por cierto que apoyó PP y Ciudadanos, y al final lo que ha sido es una ley revanchista que solamente de un lado, porque de hecho en Vox siempre hemos defendido que aquellos familiares que tengan familiares en culnetas, porque por supuesto que hay que darles una sepultura digna, y se suponía que por ahí se abría el melón de la memoria histórica, pero por lo visto es la memoria solamente de un lado y completamente retorciendo la historia, que es una pena porque las generaciones venideras no van a conocer la historia de España, igual que irán de la guerra de África, luego ocurrieron unas cosas rarísimas y luego... Y hay que aprender de la historia, y no está dando a ti o memoria... El problema es que esas personas no han tenido recuerdo ni memoria, todas esas personas que hablas que están en las cunetas, ni sus familias han podido tener poder... Claro, por supuesto hay que darles una sepultura digna, pero lo que estás diciendo es que es revanchista, que no es revanchista, es justicia, no es revanchismo, es justicia, y ese olvido que estás diciendo que no me va a llegar, oye, que todas esas familias, opresión que hubo, ya no es después del frente bélico, sino después, represión, campos de concentración, oye, es justo y normal que se explique a las generaciones lo que realmente ha pasado, lo que ha habido es una cortina negra en la que no hemos tenido acceso a conocer todo eso. Ana, la libertad es que tú puedes estudiar la historia y opinar de la historia lo que te dé la gana, y que no vengan ahora unos totalitarios a decirme lo que yo puedo opinar de Franco, lo que yo puedo opinar de Esquilache, o lo que yo puedo opinar de Napoleón. O sea, o de Stalin, o de Lenin. Yo puedo estudiar la historia y opinar de la historia lo que me dé la gana. Que sí. Que para eso estoy en un estado de derecho, y para eso yo he de la libertad y para eso hay libertad de expresión. Lo que hay que hacer es evitar esto, que yo diga la palabra pantano y ya me pueda meter en la cárcel, porque lo ha hecho Franco. ¿Pantano? Pues ya no sé, eso está prohibido. Yo qué sé, Este delirio no sé cómo lo van a redactar. No sé cómo van a redactar este delirio. Es verdad, que a nivel mundial los pantanos los inventó Franco, entonces tiene la patente. No, no. Y entonces va a hablar. Ana, te voy a poner un ejemplo. Si alguien dice que Franco hizo bien al inaugurar muchos pantanos para garantizar que hubiera agua, ¿eso es delito? Es que eso es demagógico, es que es un ejercicio absurdo. Es que es absurdo. Pero es delito decir eso, pregunto. Pero cómo va a ser delito. Es que eso sería hacer apología del franquismo. Claro. No. No. Entonces, Franco hizo bien el tema ideológico. Pero todos sabemos lo que hablamos con hacer apología del franquismo. ¿Qué es hacer apología del franquismo? Apología del franquismo es negar justo que el resto puedan tener, el resto de personas, otras ideas políticas. Como he empezado yo a hablar, he dicho, estamos de acuerdo. Y es más, apoyamos que se saque a los de todos los estos de las cunetas y que se les dé una sepultura digna. Claro, no estamos hablando de eso. Y de todas sus familias. Estamos justamente de un movimiento que violentó a personas que pensaban y tenían otras ideas políticas o religiosas o pertenecían a cualquier tipo. Bueno, ¿sobre la persecución religiosa podremos hablar o no? Digo yo, ¿no? Ah, sí. ¿Es un Estado de Derecho, sí o no? Es que justamente el señor que estás defendiendo era el que no le gustaba, que las personas tuvieran diferentes ideas políticas, diferentes ideas religiosas. No os oigo si habláis a la vez. A ver, Amudena. Va a ser eso. Bueno, yo creo que ya se ha dicho todo sobre el franquismo y estoy de acuerdo en que las familias de los represaliados busquen a los suyos. Me parece estupendo. Yo creo que cuando en la guerra civil perdiste a un familiar tienes todo el derecho a reencontrarte con ello. Pero ese no es el tema. Aquí se está discutiendo sobre la introducción en el Código Penal de un delito de apología del franquismo que no se sabe ni decir qué es. Bueno, pues yo me opongo a la introducción en el Código Penal de un delito de apología del franquismo y del estalinismo. Porque creo que todo el mundo tiene derecho a ser un borrico que defienda una dictadura, si quiere, como libertad de expresión. Cuestión distinta es un golpe de Estado, falsificar la historia, etcétera, etcétera. Pero desde luego yo creo que todos los ciudadanos tienen el derecho a ser perfectos borricos y los hay. De hecho, ¿cuántos veo yo con la camiseta del Che Guevara por la calle? Yo lo que pienso es que qué le pasa al Partido Socialista, que además, por ejemplo, en los plenos del Ayuntamiento de Madrid siempre saca Franco, o sea, tiene ganas de que se hable de Franco. Y ya estamos cansados. De hecho, es que los periodistas ya ni sacan que el Partido Socialista ha presentado una proposición sobre Franco, sobre la memoria histórica. La memoria histórica está pensada para las víctimas de la guerra civil y para las víctimas después de la dictadura. Se supone que es una ley que tiene que ser neutra y objetiva, porque con una guerra civil hubo víctimas de ambos bandos y con una dictadura de la misma manera hubo víctimas de un pueblo. Pero es que lo que yo no entiendo es qué le pasa al Partido Socialista, que no tiene en cuenta también lo que se dijo en la ley de amnistía de 1977 y las declaraciones que hicieron grandes dirigentes, comunistas, diciendo que es que había que buscar la concordia, que había que olvidar. Y es que día tras día está sacando el tema de Franco, cuando realmente, si no, y lo está politizando, lo está manoseando y está perdiendo su contenido y le está haciendo un craso favor a esos familiares que tienen a sus víctimas en cunetas. ¿Me podrás explicar por qué el ayuntamiento decide quitar esos homenajes a las personas que no murieron en un conflicto bélico? ¿Te lo voy a explicar? Después, y les quitan del ayuntamiento las placas o el reconocimiento, los versos de Miguel Hernández, uno de nuestros mayores poetas, y es solo el Partido Socialista. ¿Tiene explicaciones? ¿Tiene explicaciones? Sí, en el Ayuntamiento de Madrid se constituyó el comisionado de la memoria histórica, que estaba Paca Saoquillo dirigiendo el comisionado. Y como indicaciones de recomendaciones del comisionado, se dijo que no se pusiera el nombre de ninguna víctima ni victimario, porque eso iba a generar ofensas, iba a generar críticas, y era mejor que un apaciguamiento. Y los versos de Miguel Hernández no estaban en ningún momento previstos. O sea, es una cosa que estaba en un pliego por ahí. No, 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 no se retiraron, ni se han borrado, ni se han borrado. Es que no estaban. Y de hecho el comisionado dice, no, ese monumento que se hace a las víctimas en el cementerio de la Almudena tiene que ser un monumento limpio. Es la recomendación del comisionado que está formado por dirigentes socialistas, por dirigentes de los distintos partidos. ¿Por qué se quiere borrar el nombre y el recuerdo a las víctimas? Pues lo dicen expertos como Paca Saoquillo, como Andrés Tapielo. En otros sí tiene que estar el recuerdo y en otros no. O sea, se les niega su nombre. Entonces, si el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, que gobernaba ahora Madrid, apoyado por el Partido Socialista, aprueba que sea un comisionado, el órgano objetivo que decida cómo se cambian las calles, qué placas se quitan, qué medidas se adoptan respecto a los reconocimientos a las víctimas de la guerra civil y luego desoye sus consejos y sus recomendaciones, es que, o sea, eso es una buena actitud. Entonces, dices, no, yo el comisionado, pero para lo que me guste. Es vinculante el comisionado. Pues sí, es vinculante la medida en que es un acuerdo del Pleno. No, no, es vinculante el acuerdo del Comisionado. Pues para mí sí, porque cuando yo voto en Pleno, cuando yo voto en Pleno que voy a acoger a lo que diga ese comisionado, pues entonces es mentira. Entonces él es un mentiroso. Chicas, esto es de locos. Es decir, que el Ayuntamiento, las izquierdas, aprueban que haya un comisionado, que además está formado por gente de izquierdas y de todo tipo, y dicen que esté limpio y ahora dicen, pues como lo que ha decidido no me gusta, repartimos cartas de nuevo, pero esto qué tipo de broma es, por favor. Mira, yo no conocía la historia, pero me da igual que sea vinculante o no. Lo que es una payasada es imponer un comisionado y luego no respetarlo. Bueno, veremos que es lo que ocurre. Como saben, la reforma del Código Penal da para mucho por varios aspectos distintos. Este es solamente uno, el considerar delito lo que es apología del franquismo. El otro tema es ver qué es lo que pasa con los delitos como la rebelión y la sedición en evidencia afán de escarcelar a los presos condenados por sedición por el intento de golpe de Estado en Cataluña, aunque ya ven que las juntas de vigilancia penitenciaria ya se encargan de que puedan salir a trabajar o hacer voluntariado cuando quieran. Y luego tenemos el tema de los delitos sexuales. Mucha tela que cortar en esa reforma del Código Penal que, según decía Carmen Calvo, tiene que estar tramitada este mismo año. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos de inmediato para hablar de Pablo Iglesias, que como saben va a entrar en la comisión delegada del Gobierno para los asuntos de inteligencia y de seguridad. Vox ha presentado ya toda una batería de preguntas en el Congreso y hasta una denuncia ante el Tribunal Supremo porque considera que Pablo Iglesias no debe estar ahí. Despedimos ya al Modena Negro que nos ha estado acompañando y nos tiene que abandonar. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión. Gracias caballero, gracias chicas. Pero las demás que ni se muevan, que seguimos todavía. Hemos de hablar de Pablo Iglesias y será enseguida, después de la pausa. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Por mí. Y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. En Alurin Clinic, la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera. Se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico. Porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcone es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide. Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas o también llamando al teléfono 91446000 o entrando en su página web parafarmaciamundonatural.es. Y debemos decirles que Vox ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo la designación de Pablo Iglesias, que es, como saben, vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, para que sea uno de los miembros que integran la comisión del gobierno que controla la actividad del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI. Así lo ha anunciado la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, quien ha apuntado que el Real Decreto aprobado el martes por el Consejo de Ministros para autorizar la entrada de iglesias en la citada comisión, es una torpeza. Ayer mismo, en el Congreso de los Diputados, el diputado de Vox, Julio Utrilla, pidió explicaciones por este nombramiento y la vicepresidenta Carmen Calvo se limitó a echar balones fuera. Sus socios de gobierno, la ultraizquierda, avanzan por la senda que ya recorrieron sus amigos en las repúblicas bolivarianas. La senda que consiste en controlar la educación, los medios de comunicación y los servicios de inteligencia. Esto es un peligro para nuestra nación. A lo mejor lo que a ustedes no les gusta son las urnas y sus resultados. Lo que ha ocurrido durante 42 años en este país. Y a lo mejor les gusta más lo que ocurrió los 40 años antes de la democracia. A lo mejor ese es el problema que tienen ustedes. Ustedes recordarán que ya en enero de 2016, cuando Pablo Iglesias estaba convencido de que Pedro Sánchez le aceptaría como socio de gobierno, exigió el control de las áreas que consideraba estrategias. Estratégicas. Quería ser vicepresidente del gobierno, por supuesto, pero además quería economía, los medios de comunicación, los servicios sociales y, por supuesto, defensa e interior con el control de la inteligencia, además de exteriores. Lo quería todo y entonces no tuvo absolutamente nada. Pero ahora se va haciendo con ello. Estamos aquí para gobernar. Por eso creo que debo asumir la vicepresidencia del próximo gobierno del cambio y por eso he pedido a las personas que me acompañan hoy aquí que junto a otras que se vayan incorporando formen nuestro equipo de negociación y de planificación del nuevo gobierno. Sin perjuicio de otras, para nosotros hay áreas de gobierno fundamentales que deben personificar el cambio en el nuevo gobierno. En primer lugar, economía. En segundo lugar, hace falta una radiotelevisión pública independiente. Educación, sanidad y servicios sociales. Defensa. Interior. Política exterior. Si el PSOE quiere, puede haber un gobierno de cambio, paritario, con ministras y ministros del cambio. Era 2016, no lo consiguió, ahora sí lo ha conseguido. Pero la gran pregunta es, ¿puede Pablo Iglesias, un activista del chavismo confeso y reconocidísimo, o una persona que tiene que dar muchas explicaciones acerca de presunta financiación, tanto de Venezuela como relaciones con Irán, formar parte de esta Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia del Estado? La verdad es que Vox considera que no, y por eso ha recurrido al propio Supremo. ¿No es así? Sí, bueno, además es una torpeza, porque es la propia ley del CNI la que regula quienes forman parte de esta comisión, y no contempla nunca el vicepresidente del gobierno. Sí, pero el martes pasado al Consejo de Ministros, a nuevo ese real decreto y aprobó otro, diciendo que ahora lo compone este. Y así, pasteleando, el otro día, cuando se le preguntó a Felipe González, y él como esa sorna andaluza contestó que siendo el ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, pues no veía mucho la relación con estar en el CNI, pero que ya averiguaría cuál es esa relación. Es una auténtica locura que esté este señor ahí. Es un peligro público, la verdad, un peligro público. Además era lo que quería, controlar la seguridad, y eso supone el control absoluto de lo que él llamaba las cloacas, y a saber cómo lo va a utilizar. Y bueno, la verdad es que incluso grandes dirigentes socialistas, como González, ha señalado que le cuesta ver la relación entre el CNI y la Agenda 2030, que es que no tiene sentido este nombramiento, pues como ha dicho Carla, porque la ley no lo dice, la ley no lo permite, y además que es que es un peligro tanto por los fines, es un partido antisistema, y bueno, recientemente se ha acogido al sistema, pero tiene una serie de ideas que no son muy buenas, digamos, para la seguridad. No creo que sea una persona de reconocido prestigio y pueda aportar algo a esa comisión positiva. Una persona de reconocido prestigio, que estás hablando de vicepresidente segundo del gobierno de España. Entonces, vamos a respetar, bueno, pues el vicepresidente segundo del gobierno de España. Sí, yo le respeto, pero digo que no es una persona... Y votado con los españoles, antisistema no, en el momento en que está un partido político que forma parte del sistema político español, me parece que el antisistema no es... Él reconocía que era antisistema, él lo reconoció. Bueno, era, era, pero en el momento que forma un partido político, es que estamos hablando de verdad, de cosas que... Un poco de pasta, que no, pero un poco de pasta, sillones y tal. Vox hace unos años era un partido, pues, no era parlamentario, y ahora, pues, tiene un... No, él nunca dijo, Vox, no, nunca dijo que fuera un partido del sistema, pero vamos a ver, un partido que empieza a funcionar de las instituciones del Estado, antisistema no es. Antisistema es todo aquello que está fuera del sistema. Pero que él se definía a sí mismo, porque él se definía a sí mismo así. Pero que incluso cuando se presentaba a las elecciones, decía, nosotros vamos en contra del sistema y del régimen del 78, y vamos a acabar con todo, con todo y con todo. Vamos a ver, y de todas las maneras. Y el referéndum independentista hay que apoyarlo, porque es el derecho a decidir, de toda la... Que sí, que no... El origen de que era antisistema, y el que... O sea, Vox es un partido nuevo, como en su día fue, podemos, pero nunca hemos sido antisistema. Yo te estoy diciendo que esa es un partido antisistema. Cualquier partido que ya está formando del juego electoral y político no es antisistema. Pero si él se llama así... Para mí Vox, a mí quiere romper la democracia desde dentro. También le veo un partido antisistema. ¿Por qué quiere Vox romper la democracia desde dentro? Las instituciones de dentro, es mi opinión. Desde Vox se está intentando violentar. ¿Pero tenés algún argumento para decir esto? Sí, pues en el momento en que niega los derechos civiles a la mayoría de los españoles, pues parece un partido antisistema. ¿Qué derechos civiles está negando a la mayoría de los españoles? Pues se niega el derecho a las mujeres, se restrige los derechos. Perdona, el derecho a las... El que los niños no tengan una educación. No, no, vamos punto por punto. Eso es violentar. ¿Qué derecho de las mujeres está negando Vox? Para comenzar, están sufriendo una violencia de género a la cual vosotros negáis que exista. Nosotros no hemos negado nunca la violencia de género. Porque hay un tratamiento, hay un consenso, hay un consenso en el Parlamento y vosotros habéis roto ese consenso. Eso es antiguo. Ahora vamos a escuchar lo que te contesta, ya que se digas a ella. Claro, vamos a ver, nosotros nunca hemos negado la violencia hacia las mujeres porque de hecho ahí están las víctimas, me parece que hoy era la número 13. Pero nosotros lo que estamos diciendo es que queremos defender a toda la familia, a todo el ámbito intrafamiliar. Bueno, en el momento que Carmen Calvo, por ejemplo, está diciendo que a la mujer hay que quererla siempre y que... o sea, a la mujer hay que quererla siempre, ¿de verdad, Ana? ¿Las mujeres nunca mentimos? ¿Nunca mentimos las mujeres? Está diciendo que no hay que... hay violentarla, que no hay que pegarla. Se está refiriendo a la mujer en genérico. Por supuesto que no hay que pegarla. Nosotros lo que estamos diciendo es que las víctimas son víctimas y los verdugos son verdugos y hay que defender, hay que ponerse siempre del lado del débil. Sea un niño, que por cierto, los niños son un porcentaje, ahora no tengo dos porcentajes, pero es un porcentaje tres veces más alto, las madres que matan a sus hijos, que los padres que matan a sus hijos... Que las fuentes de Vox, como siempre cortáis y ponéis y luego... Las fuentes de Vox las sacamos del Congreso, ¿eh? Sí, como las que sacáis del Ministerio de Interior y recortáis luego los datos si hacéis un corta pega... ¿A qué datos exactamente te están diciendo? A los datos a los que se refirió Abascal en una entrevista de televisión, en la cual se cogía sobre... parece que eran sobre la violencia de los inmigrantes, sobre violaciones, en lo cual justamente sobre las manadas, es más, fue sobre el concepto de manadas, y si eran inmigrantes, y era un 70%. Sobre la población que delinque dentro de los que son extranjeros. Se os olvidó poner el dato anterior. No, lo que se os olvidó a vosotros es hacer una regla de tres, es bastante fácil hacerla. No, no, la regla de tres estaba en el dato. Porque faltaría más, que no hubiera más españoles dentro de estos delinquedos. Bueno, muy interesante, estábamos hablando de Pablo Iglesias, de la prisión delegada para asuntos de inteligencia, esto se ha convertido en un ataque a Vox, a defensa de Vox, interesantísimo también. Bueno, yo tengo algo que aportar, que quizás la designación de Pablo Iglesias ha sido también para frenar el tema de Venezuela y Bolivia, o sea, todo tiene una razón, ¿no? Para que él pueda controlar desde la inteligencia los temas que nos van a perjudicar. Claro, sí, sí, porque hay una presunta, digo presunta, financiación irregular de Podemos. No, que ha sido judicializada y te han dicho que no, lo que pasa es que el macho con amantes insiste. O sea, se ha sobreseído por falta de pruebas. Ah, falta de pruebas. No han dicho que no sea, no ha habido una sentencia absoluta, y ha sido sobreseguimiento. Oye, no tengo pruebas. Y eso que, si no hay pruebas, es que no puedes probarlo, es que es la base de cualquier juicio, Silvia. Vamos a ver, es distinto, es distinto. Tengo pruebas de que Carla no ha matado a Javier porque Javier vive, entonces le absuelvo porque no ha habido crimen. Pero, sin embargo, Carla ha matado a Javier y yo no tengo pruebas para justificar que Carla ha matado a Javier. Pues ya sabes que la base de la justicia, necesitas pruebas, si no tendríamos juicios. Yo voy opinando y digo lo que creo, pero bueno, hacemos una acción judicial porque yo creo que has matado a alguien. Venga, insisto, insisto, insisto. Pero una cosa es que no haya pruebas suficientes. No, porque es lo que tú quieras. No, pero a lo mejor el juez dice, es que yo no tengo pruebas suficientes para decir si eres inotente y culpable. Pero en los otros casos, el juez dice, tengo pruebas suficientes y decido que eres inocente. Ya sabes lo que pasa, que las pruebas que había... Algo tan importante, oye, mira, con pruebas periciales, falseadas, o sea, es que es muy importante. O sea, los derechos para todo. Yo creo que ahora será muy importante la incorporación de Pablo Iglesias a la comisión delegada, porque sí tendrá que someterse a ese cuestionario del CNI en el que tendrá que contestar exactamente lo que hay acerca de sus relaciones. Con gobiernos extranjeros, con sus relaciones con Irán, si es que las hay, lo que es de Venezuela, cobros realizados en Venezuela, si es que los hay, eso lo tendrá que explicar, con lo cual se podrá aclarar finalmente eso y se acabarán las especulaciones. Claro, pues sobre cualquier partido que ha tenido algún tipo de financiación y fuera. Por eso tendrá que hacer. Podemos ha tenido vínculos con Venezuela, ha prestado asesoramiento, asesoría personal. No podemos, personas físicas de Podemos. Oye, es verdad, que cuando veáis el derecho, como queráis, oye, si hay que ser correcto, hay que ser correcto en todos los puntos. No es porque ha prestado asesoramiento. O sea, yo no digo que sea legal. ¿Y es ilegal? ¿Es asesorar es ilegal? Lo otro no hay pruebas. No, es ilegal asesorar. Silvia, es una pregunta, ¿es ilegal asesorar? Pero casualmente asesora a los regímenes totalitarios venezolanos, también al Banco Mundial asesoró y no me parece que sea un crimen, o sea, es que no sé. Pero es que casualmente... Ya, casualmente a los regímenes bolivarianos, la gente, ya, pero un régimen entre los bolivarianos, que tú bien dices, votan. Entonces, no, y luego, referente a quién puede estar en esta comisión, oye, está el vicepresidente y se recoge la legislación, quiénes son. No se recoge, no se recoge, o sea, lo he leído, está el vicepresidente, y además está el jefe de gabinete, y luego las personas de la alta administración que crean necesarias que estén. Y el vicepresidente no está. ¿Deberían estar los cuatro vicepresidentes? Porque ya, como tenemos tantos... Claro, cuatro, los que decidan que tienen que estar en la comisión, pero es potestad también del gobierno, o sea, que me parece que es un llamado publicitario de Vox y que no tendrá ningún recorrido. Yo, Ana, solamente te quería contestar acerca de estas calumnias que has vertido sobre mi partido. En Vox somos absolutamente democráticos, de hecho hemos sido el partido político que asenta en el banquillo a los que se han saltado la constitución, somos constitucionalistas. No negamos ningún derecho a las mujeres, porque si no, o sea, yo que estoy, no solamente milito en Vox, sino que soy diputada nacional por Vox, sería idiota si estuviera en un partido donde se me negara algún derecho. Yo siempre me he medido, como todas las mujeres de Vox, siempre nos hemos medido exactamente igual con los hombres. Creemos que el mérito y la capacidad de esfuerzo de cada uno es lo que nos diferencia a cada uno. Tenemos los mismos derechos y las mismas libertades y no negamos ningún derecho a ninguna mujer. Yo te invito a que escuches lo que dice Vox y no lo que dicen que dice Vox y te invito a que le das las 100 medidas y que luego opines. Escucho. Y creemos que sin ley no hay democracia. Mira, llevo escuchando a vuestros dirigentes desde el 2015. O sea, no es que les conozca desde antes de ayer, los llevo escuchando en tertulias desde el 2015. Entonces, ya no solo a las mujeres. Y si hablamos del ámbito constitucional, cuestionar las comunidades autónomas, me parece que muy constitucional tampoco es. No, perdóname, cuestionar partes de la Constitución es perfectamente constitucional. No, no es ilegal, perdóname. Claro que no es ilegal. No es ilegal. Y la Constitución tiene sus propios mecanismos para cambiarla. Y nosotros, lo que no... Necesitas tres cuartos de la Cámara. Sí, necesitamos tres cuartos de la Cámara. No, tres quintos y dos tercios. En seis meses hemos pasado de 24 a 52 diputados. Puede que algún día acabemos convenciendo a tres cuartos partes de la Cámara. Sí, que lleguéis casi a ciento y pico diputados. Te estoy contestando a lo que me has dicho de que no queremos... Tú dices que somos anticonstitucionales porque no nos gusta el modelo de las comunidades autónomas. Porque vosotros pasáis, sois los carnales de la Constitución. A través, con la ley y a través de la ley y por la ley, queremos cambiar eso. Y la Constitución tiene sus propios mecanismos para hacer enmiendas, para hacer esto. Totalmente de acuerdo. Entonces, el no estar de acuerdo con esa parte de la Constitución, de cómo está gestionado el territorio, no quiere decir que seamos anticonstitucionales. No te equivoques. No, no, si estoy totalmente de acuerdo. Y es más, me gustaría escuchar ese discurso más a menudo. Porque quiere decir que las personas que tienen una ideología izquierda no quieren romper el país, tienen una idea diferenciada. Las personas que viven en comunidades autónomas como en Cataluña, en el País Vasco, o en Galicia no quieren romper a España, también son muy españoles. Y también defienden la Constitución. Lo que soy harta es que penséis que la Constitución pertenece a la derecha. Que los símbolos os pertenecen y que los demás somos una especie de demonios que venimos porque es que… Yo nunca he pensado eso. Sí, es lo que he venido. Fin del debate, por una cuestión de tiempo. Evidentemente, todas las personas que se sientan en esta mesa son personas constitucionales, legales, reconocidas. Forman parte de diversos partidos políticos, incluido Vox. Vox es un partido constitucional que forma parte de nuestra vida parlamentaria por votación de los ciudadanos, igual que Ciudadanos, igual que el PSOE, igual que el Partido Popular, igual que Podemos, incluso Podemos, que tiene elementos que serían muy cuestionables por mucha gente, estar ahí y legalmente pueden formar parte de nuestra vida política. Si es verdad que con Vox en unos tiempos recientes se ha hecho mucha literatura acerca de que Vox está contra las mujeres, contra otras razas, contra los inmigrantes, a lo mejor tendrías que escuchar más a Vox y que explique claramente que digan ellos si están en contra o no. Por lo que escuchamos aquí, no están en contra esas cosas. Tendrán su punto de vista, igual que los de los socialistas o los de Ciudadanos o los del PP tienen los suyos propios. Sean bienvenidos al debate porque ya saben que es el punto de encuentro. Y en esta mesa, nosotros que no tenemos miedo a la libertad, podemos sentar a las personas para que expresen libremente todo lo que opinan. Igual que han hecho nuestras invitadas de hoy, que libremente han dicho todo lo que han querido o no. Gracias. Gracias por habernos acompañado. Cristina Esteban, de Vox, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Javier, encantada. Silvia Salavedra, de Ciudadanos, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Javier. Muchas gracias, Ana Ruiz, socialista. Sí, y gran cierre, te tengo que decir. Muchas gracias. El cierre a la altura de las invitadas del día. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado, se nos ha echado el tiempo encima. Nos vamos, pero no se vayan lejos, sigan con nuestra programación. Y ya saben, nosotros les esperamos aquí, en Los Intocables. Gracias. 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 Gracias.